Mi nombre es Roberto Alfaro, soy el gerente general de Calzado de Ovis, en la cual tenemos un convenio vigente desde el 2020. Carteles Producidas es una ventana de trabajo para el interno que se viene asocializando. Contamos con 22 trabajadores acá en el Tenar el Milagro. Nuestra línea de calzado, nosotros, es calzado de dama, por lo que son tacos, plataformas, alpeso. En la actualidad ya estamos haciendo botas de invierno y también hacemos calzado de cuero, que es totalmente piel. Todo es cuero, porro de badana, plantilla de badana. Esta es la línea de calzado, nosotros, de dama, en las plataformas, taco PL40, PL30, taco 5, una plataforma interna con los materiales de calidad. Eso es lo que nosotros hacemos acá en el Cárcel de Producidas. Hay un mito que se dice, no, voy a ir a un penal a trabajar, ¿qué me pasará? No, es totalmente lo contrario, acá la gente trabaja. Invitamos a los empresarios que apuesten por cárceles productivas acá en Trujillo, que se viene dando de una manera exitosa. Nosotros trabajamos con una marca, ya una marca personalizada, ¿no? Que es este, calzado Jovis. Viene la marca, calzado Jovis, la plantilla, la caja. Todos estos sellos lo hacen acá, acá dentro del penal. Todo este producto se hace acá en el penal. Las botas, también botas de plataformas, PL30, botas bajas de cuero y en punta. Todo este producto se hace acá, también personalizado. Todo es con la marca Jovis. Todo esto se hace acá en el penal, en mi lado. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.